Desde que supimos de la existencia del Saiyajin legendario durante Dragon Ball, el misterio quedó rodeado en constante de quién era este personaje en cuestión, pues nunca se nos mostró como tal realmente en un inicio, únicamente se nos contaba la leyenda. Posteriormente vimos la aparición de uno, después de otro y después de una invasión de Super Saiyajins, aunque había algunos que se catalogaban directamente como el Super Saiyajin legendario, pero como tal nunca se mostró a uno directamente, así que en esta ocasión, después de más de 30 años de Dragon Ball, podemos hacer una recopilación para atraerte a los 7 Super Saiyajins legendario, que se han creado a lo largo de la historia de Dragon Ball. Número 7 Broly Iniciamos con el más icónico y recordado de esta lista, pues se nos presentó directamente en Dragon Ball Z, literalmente como el Super Saiyajin de la leyenda, el Saiyajin único que nacía cada mil años que tenía ese algo especial, convirtiéndose en uno de los personajes más populares por la bestial forma de pelear el gran poder y cómo es que se presentó dentro de la película donde ni entre todos podían hacerle frente, y al final únicamente utilizando la debilidad de la sobrecarga de energía pudieron aturdirlo, puesto que no lo mataron, y este volvería posteriormente en una segunda y después en una tercera película, y no solo esto, puesto que actualmente en Dragon Ball Super llegaría otra versión de este, que sería contada como Kale, ok, la Super Saiyajin legendaria del universo 6, incluiremos estos dos en el mismo lugar número 7, puesto que ambos son prácticamente lo mismo contado de una forma diferente, en una situación canónica y no canónica, sin embargo son la contraparte total del otro, puesto que se ha dicho en una entrevista que se quería traer a Broly de regreso gracias a su gran popularidad, y la mejor opción fue traerlo en forma de mujer en otro universo para este torneo del poder, ya que existe otro planeta donde existían Saiyajins y se podían crear al Saiyajin que sea, y para no traer al mismo Broly de nuevo, y hacer que el canon fuese algo un tanto extraño, entonces se decidió por crearlo como mujer y después agregó a Caulifa por parte de Toriyama, Toei creó a Kale, y Toriyama creó a Caulifa, estos dos son los únicos que se presentan con un ki en tono verdoso en cuanto a lo Super Saiyajin legendario se refiere, y Broly es el que tiene la gama de transformaciones más extendida que se puede conocer, puesto que tiene el Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 1 restringido, Super Saiyajin 2, 3, 4, el Osaru y todo lo anterior mencionado en su versión legendaria, convirtiéndose en uno de los más fuertes y con más variantes, y más recientemente como el Saiyajin legendario enmascarado, que se puede apreciar en las últimas misiones de Dragon Ball Heroes, únicamente se le ha visto como Saru legendario dentro de Dragon Ball Heroes, y algunas cartas que lo poseen así, Kale por su parte ya que no tiene cola no se ha visto de ninguna otra forma, pero ambos forman la pareja perfecta, pero no vayas a buscar Kale y Broly en Youtube, puesto que seguramente te saldrán teorías raras con lo Kendo, así que Broly y Kale, los Super Saiyajins legendarios del número 7. Número 6 Kefla, la fusión de Caulfi y Kale, esta se trataría y se tornaría una Super Saiyajin legendaria, puesto que es la combinación de un Super Saiyajin legendario, y una de las Super Saiyajins más fuertes del universo 6. El nivel de poder de esta personaje es bastante descomunal, puesto que al ser una fusión de dos Saiyajins totalmente compatibles, y que ambas tienen las transformaciones y un potencial prácticamente ilimitado, según dicho por Toei, el nivel de poder es exageradamente abrupto. Estas pasaron de tener el Super Saiyajin Berserker a un Super Saiyajin legendario más controlado, y un Super Saiyajin 2 controlado, siendo las únicas que han mostrado la etapa de Super Saiyajin 2 legendario. Esto en cuanto al canon se refiere, o al menos el canon del anime. En el manga estaríamos por ver después si es que llega a Super Saiyajin 2 o incluso a 3, la fusión de estas dos. Y con su gran desempeño en el torneo del poder, se quedarían con el número 6 de esta lista. Kefla, la Super Saiyajin legendaria también del universo 6. Número 5 Aquí llega otro Saiyajin un tanto desconocido para algunos, pero conocido para otros o conocidos para otros, ya que se trataría de Karoli. Esta es una fusión más, así como Kefla del puesto anterior. Esta fusión es adoptada gracias a los aros Metamor, que fusionan a Goku y a Broly en el videojuego de Dragon Ball Fusion. Básicamente mantienen el mismo aspecto en cuanto a Broly en el cabello, combinado con los tonos verdes y amarillo. Se supone que esta fusión se trataría de Broly y el Goku de la saga de Namek, por lo que no es tan poderoso como te lo podrías imaginar, aunque de cualquier forma tiene un potencial bastante grande. La actitud es un tanto extraña, pero cataloga dentro de esta lista, puesto que como ya mencionamos tiene dentro de sí a un Saiyajin legendario, por lo que lo hace acreedor a merecer su puesto dentro de los 7 Super Saiyajins legendarios dentro de Dragon Ball. También existe Karoli en su versión de Goku Black, realizando la misma danza de fusión. Número 4 Goku, así es. No lo mencioné en la lista anterior junto con Karoli, sin embargo, Goku tiene la leyenda del Super Saiyajin en sí mismo, puesto que es como siempre se deseó que Goku fuese el único en alcanzar la transformación de Super Saiyajin, convirtiéndolo en una leyenda en cuanto al nivel de poder y a la transformación y apariencia. Este fue llamado Super Saiyajin legendario por Vegeta durante bastante tiempo, también por Ginyu, hasta que al final después de toda la trama que se mantuvo durante la saga de Freezer, este consiguió dicha transformación. De hecho está esa historia de las cuales se menciona donde la saga de Freezer era la que daría fin a todo Dragon Ball. Con Goku como el único Super Saiyajin, siendo este el Super Saiyajin legendario de la leyenda, que nació hace tanto tiempo y hasta este momento vengo a su raza. De todo lo que hizo Freezer, siendo el salvador del universo prácticamente, contando la leyenda así de este que desapareció en la explosión del planeta Namek. Aunque bueno, después, si es que es la historia incierta, llegó la invasión de Super Saiyajins, como lo dice Vegeta. Número 3 Bardock La historia de Bardock es un tanto peculiar para llamarlo Super Saiyajin de la leyenda, puesto que no hay muchos datos sobre esto en cuanto para hacerlo así real. Sin embargo, la ova especial que fue creada por una trabajadora de Toei, mandándola al pasado y haciéndolo enfrentarse con un antepasado de Freezer llamado Child. Dentro de esta pelea, Bardock despertó al Super Saiyajin y derrotó a Child, por lo que después de que Child muriera, la leyenda del Super Saiyajin nació aquí, pero de una forma un tanto diferente, dado que se trata de una ova, sería considerado Super Saiyajin legendario que dio inicio a la leyenda. Sin embargo, como mencionamos, ya que se trata de una ova, esto no queda dentro del canon, pero está dentro de las obras de Dragon Ball oficiales, en cuanto a hechas por la empresa, así que Bardock queda como uno de los 7 Super Saiyajins legendarios del universo Dragon Ball. Número 2 El Super Saiyajin original de la leyenda. Esto es lo que originó toda la historia en cuanto a lo que se refiere al Super Saiyajin original, del cual se mencionaba tanto y del cual únicamente se pudo apreciar dentro del anime algunos flashbacks, o más bien imágenes presentadas cuando Kaiyo-sama contaba la historia o Vegeta contaba la historia, en algún momento de estas aparecían imágenes de un Osaru aparentemente dorado, el cual pudimos ver como contaron la historia de la cual se destruía su raza y cosas por el estilo. De este Super Saiyajin no se sabe mucho acerca de esto, sin embargo, este Saiyajin va ligado con lo que hablaremos en el número 1, e incluso lo de GT va ligado al número 1 de este top. Número 1 Los Super Saiyajins desconocidos, o que no se ha confirmado, así como los variantes de Super Saiyajin legendario de los mismos creados en un inicio. Es decir, personajes como el Super Saiyajin original es algo que no se conoce, no sabemos si ese realmente sea, por ejemplo, Yamoshi, el cual posiblemente sea el que aparecerá dentro de la película de este año, el cual podría ser igualmente el que alcanzó el Super Saiyajin Dios. Sin embargo, además de esto, existe la mención de que Yamoshi también tenía el Super Saiyajin común, por lo que no se sabe si estos dos son diferentes, sin embargo, hay algo que podría justificar que sí, Yamoshi y el Super Saiyajin original eran dos personas diferentes, dado que Yamoshi fue derrotado antes de que el planeta Plan de explotara, por lo que entonces el Super Saiyajin legendario que explotó de tanto poder, ocurrió después de Yamoshi, así que en efecto deberían ser dos personajes diferentes. Sin embargo, a estos le podemos agregar el hecho de que el Super Saiyajin legendario original, tenía el Osaru en él, o al menos así se nos mostró dentro de la serie, y lo más cercano a un Super Saiyajin de este tipo fue el Osaru Dorado, que vimos tanto de Oku como Vegeta en Dragon Ball GT, por lo que el Super Saiyajin 4 se acercaría muchísimo más a lo que la leyenda real de un Super Saiyajin se mostrara, también por el hecho de la apariencia, que es más relacionada con el Osaru, por lo que sería más relacionada con el Saiyajin. Y por otro lado y final tenemos la variante que sería un clon de Super Saiyajin legendario, como lo fue el androide Bio Broly, o BioAndroide Bio Broly. Todo esto se une para crear al número uno de esta lista, que serían las variantes del Super Saiyajin legendario que conocemos a lo largo de la historia de Dragon Ball. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides de dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplay, canal de Twitch, Twitter y demás que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los guero, chao.